Un aplauso para la Virginia Gómez Corazón. Para los Harold Campings, que sigue insistiendo que deme su dinero, que yo le compraré su pedazo de cien, lo dice la firma. Él que decía para el 21 de mayo, como el anuncio de la primera fecha, ¿se acuerdan? Este hombre que de alguna manera recolectó una cantidad de dinero que hoy día está calculada en varias decenas de millones de dólares. Finalmente cuando esto no ocurrió y la gente en Nueva York, donde se encontraba en aquel momento la isla de Manhattan, para ser más específico, comenzaron a decirle, tú, te creímos, no sucedió, necesitamos el reembolso del dinero que depositamos en ti, confiando en que nos iba a ayudar a cambio. Y él dijo, no, 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 el dinero está bien guardado, porque en realidad el 21 de mayo era el comienzo del proceso del fin del mundo, que finalmente habría de ocurrir el 21 de este mes, 21 de octubre del 2011. Por si es que alguien llegó tarde y no sabía de esto, la pregunta grande, y aquí es por qué hay que estar tranquilo, por qué no hay que creer, pero ni una pizca de lo que este señor está diciendo, es porque la fecha a la que él llegó, a la que concluyó de por qué se será el fin del mundo, era por la sencilla razón de un cálculo bastante extendido de fechas y citas colocadas en la Biblia, tanto en el Antiguo, vale decir, el Pentateuco, los cinco libros principales del Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento que está principiado por el Redentor, el Hijo de Dios, Jesucristo, y que termina en el Libro de Revelaciones, también conocido como el Libro del Apocalipsis. Pues bien, él sumó todo, basándose, ojo con esto, este es el dato que usted no tiene que pescar, que es que Cristo fue crucificado un 13 de abril del año 33, que era la edad que tenía en aquel momento, y de ahí comienza a ser una serie de ecuaciones, y que todo sumado y llegando hasta nuestros tiempos, ahora, también hay ocho horas ahí, desde Cristo hasta entonces se ha cambiado la candel, la candel, la candel, la candel, la candelización, candelización, calendarización, obviamente, y no coincidían los datos que este hombre hace, el caso es que él, todo le sumaba que al 21 de octubre de este mes, del 2011, comenzaba el fin del mundo, pum, de golpe, partía ese día, y terminaba ese día, como era, como está escrito literalmente en la Biblia, en sus caballos plateados, bajando en la nube dorada, así como Goku en la nube de Quintón, llegaba y decía, tú, 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 se salvaron porque son buena gente, todos los demás, siga participando, y va a la maestra la candelizada, y ahora se preguntaba, ¿por qué dice él el 13 de abril, que fue cuando crucificaron a Cristo, y dónde sacó ese dato? ¡Ah, qué buena pregunta! Yo sé que a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron el 13 de abril del año 33, porque un día yo estaba en mi casa, y él se me apareció y me lo dijo. ¡Ya! Ahí se fue todo a las pailas, así que este señor jura de guata que tiene comunicación, línea directa, con el Hijo de Dios, ahí es cuando uno tiene que empezar a dejar de creer, a relajarse, a pedir la devolución de su dinero, a no entregarla, a seguirle entregándole más, porque hay gente que insiste, le da su platita y todo lo demás, y finalmente tal cosa no va a ocurrir. Igual tan perdido no está el Señor, porque Semana Santa es en esa fecha, siempre se mueve entre finales de marzo y mediados de abril, que es cuando fue crucificado Jesús. Claro, pero él lo da así como... Si lo que se le apareció Jesús, no se la creo, pero de que fue alrededor del 13 de abril del año 33, es muy probable. Ojo, ojo, ¿no? Lo que se ha dicho los historiadores, es que se ha buscado esa fecha, para hacer cristiano un rito que era pagano, como la Pascua de Resurrección, donde había una serie de rituales, entonces se trató de buscar como alguna fecha similar, pero nadie tiene la certeza de que eso haya sido así. Que con certeza se puede decir. Amigos míos, la cosa es clara, lo voy a resumir en tres patitas. Este hombre afirma que el fin del mundo, a mano de Dios mismo, bajando del cielo, con forma física, y su hijo, por supuesto, el prometido Redentor, la segunda vuelta de Jesús al planeta, va a ocurrir el 21 de este mes, vale, si es como pasado mañana prácticamente, algo así. Tal cosa no va a ocurrir. La Biblia mismo lo dice, solo Dios sabe cuándo va a ser esa fecha, y jamás se lo va a decir a nadie, y menos una persona en particular, y menos una persona que, más que dar la palabra, más que ofrecer una ayuda, pide dinero a cambio, para él asegurarse de tener una iglesia, en honor al Santísimo. Tal cosa no va a ocurrir, a no creerle, no pescar, usted relájese. Si nos va a morir, va a ser por otra razón, pero por las que dice él, no. Bueno,